Vamos a seguir probando Hola chapicitos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a preparar una receta exquisita para este mes pato Como ya se está acercando y viene a la vuelta de la esquina, vamos a hacer unos tacos ahogados Pues vámonos con los ingredientes Necesitaremos medio kilo de carne de res deshebrada previamente ya cocida Tortillas de maíz Y haremos una salsa con 5 jitomates Un trocito de cebolla Un diente de ajo Un chile ancho Y 3 chiles morita o chile chipotle como lo conozcan Una pizca de comino Y dos clavitos de olor Y acompañaremos con lechuga finamente picada Queso rallado Y crema ácida El primer paso es enjuagar los chiles Y si se puede desvenar De una vez los desvenamos Los chiles pequeños son más difíciles de desvenar Puesto que solo los vamos a enjuagar Los llevamos a cocer a una cacerolita con dos tazas de agua Junto con los jitomates En lo que se están cociendo los jitomates y los chiles Vamos a ir calentando tortillas Para que se puedan hacer bien los chiles Iremos formando los chiles Con las tortillas con las tortillas calientes Los chiles y tomates y los chiles Y los chiles ya están Vamos a apagarles Y dejarlos enfriar Una vez que el aceite está caliente Vamos a ir poniendo los chiles Vamos a ir poniendo los chiles Con la abertura hacia abajo Para que no se abran Los vamos a ir volteando Para que se doren parejo En cuanto hayan adquirido Un doradito muy antojable Los pondremos a escurrir Sobre papel absorbente Les voy a contar algo Antes yo no hacía mucho los tacos dorados de carne de res Porque siempre el aceite me saltaba mucho Entonces les voy a dar un tip para que esto no suceda Siempre tenemos que poner la carne bien al centro del taco Y que no se nos salga ninguna hebra Y así no van a tener ningún problema Ya terminamos de dorar los taquitos Ahora nos toca hacer la salsa Llevaremos a moler los tomates con los chiles Junto con las especias La cebolla Y el ajo Llevaremos la salsa a guisar a una cacerola Con poquito aceite bien caliente Y previamente colado Vamos a dejar que hierva un poco Y no le voy a agregar sal todavía Porque le vamos a poner galdo con el mismo que cocimos la carne Este ya tiene sal Vamos a dejar una salsa ligera Sazonamos Dejamos hervir por 10 minutos Y apagamos Servimos los taquitos Y los bañamos de salsa caliente Le pondremos lo que es queso y crema Y un poco de lechuga Ahora sí, miren cómo nos quedaron estos taquitos Vamos a probarlos Se los voy a enseñar Estos son los tacos ahogados Los hicimos en salsa roja Los puedes hacer con salsa verde Carne de pollo Etcétera Vamos a ver Provechito ¡Qué ricura! En serio Aquí los pueden bañar en la salsita Muy rica la salsa Así tal cual como la hice Picosita Así me gusta a mí Están extra mega chapideliciosos En serio ¡Guau! ¡Qué rico! Y con una buena agua de mango Natural Pues vamos a seguir probando Mientras Regálame un like por ahí abajo Un like Suscríbete si no te has suscrito Déjame tus comentarios Pues yo me despido con esta receta Hasta la próxima Los quiero mucho ¡Háganla! ¡Chao! Y esto es México ¡Ajúa! ¡Ja, ja, ja! Pues vamos Haremos una salsa Con Ah, no, no Espérate Es que eran los jitomates ¿Cómo le hago aquí?